La verdad es que hoy celebramos el orgullo que es para Cantabria que Sara se haya convertido en la primera campeona de Europa en la categoría de copilotos. Una mujer, una cantabra que lleva con orgullo la bandera de Cantabria, la bandera de España, además en un deporte tradicionalmente masculino y que yo creo que hoy toda la afición de Cantabria y de toda España celebra el éxito tanto de Sara como de Fren, que juntos se han hecho también con el subcampeonato. Desde el Gobierno de Cantabria venimos apoyando el deporte en femenino, el deporte en general y para nosotros es una satisfacción también ver que detrás de todo ese apoyo hay una historia de superación, de mucha entrega, como lo que nos han traído hoy Sara y Efren y, por supuesto, que alumbra el camino a otras muchas jóvenes promesas del deporte, en este caso también del deporte en femenino. Este éxito sirve para explicarlas que pueden llegar tan alto como ellas aspiren, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, como ha hecho Sara. Estar hoy aquí ha sido gracias al empuje de mucha gente, entre ellos también del Ayuntamiento de Camargo y quiero dar las gracias de forma expresa a Esther Volado, a José Salmón, concejal de Cultura del Ayuntamiento, que salieron al rescate en un momento muy complejo para seguir adelante con la competición, con la cueva del Pendo, que además sirve para dar difusión a través del deporte del motor de uno de nuestros principales valores del patrimonio. Creo que hoy el deporte de Cantabria está de enhorabuena y la verdad es que es un orgullo para todos en el Gobierno de Cantabria saber que Sara es nuestra primera campeona europea de copilotos en el mundo de los rallies. Así que enhorabuena y muchas gracias por todo el éxito que os he echado, Sara y Efren. Pues muy bien, muchas gracias, con mucha ilusión, después de venir del Rally Canarias, que hemos conseguido este título, tanto para mí y para Efren como para todo el equipo y todo el conjunto de todos los patrocinadores, pues eso es un buenísimo resultado. Y bueno, pues agradecer sobre todo a Pablo, a Mario, a Esther, que han estado ahí apoyándonos. Que decir que cuando justamente no podíamos venir, ellos fueron los primeros interesados en llamarnos, preguntarnos qué podemos hacer, cómo podemos ayudaros. Y gracias a ellos, pues bueno, lo hemos conseguido, ¿no? Estamos aquí. Con lo que ha costado. Eso quizá es un doble alegría por el hecho de que ha costado muchísimo hasta el último tramo, no se había conseguido ese triunfo, ¿no? Exacto, doble alegría porque también cuando te lo juegas hasta el último tramo, tan a la décima, tan ajustado y tienes que dar el 100%, luego cuando lo consigues, digamos que la alegría es máxima, ¿no? Para nosotros ha sido una experiencia buenísima, ha sido un año muy bueno, yo creo que hemos hecho muy buenas carreras. Una pena que tuvimos una salida de carretera en Portugal, pero bueno, así son las carreras, ¿no? Cuando compites a este nivel con gente tan, tan, tan buena, al final tienes que correr riesgos, ¿no? Entonces cuando al final de la temporada lo consigues, pues bueno, qué decir, ¿no? Económicamente jugamos con cartas inferiores, ¿no? De otros pilotos. Supongo que este encuentro también sirva para intentar buscar un apoyo de cara a futuras citas, porque si no es muy complicado competir contra todos los rivales, ¿no? Exacto, es difícil porque en otros países quizás igual tiene más ayudas de las marcas. Aquí en España está un poco complicado. Sí que nos cuesta mucho encontrar un patrocinador grande, ¿no? De una marca que nos apoye para toda la temporada. Entonces, bueno, nosotros pensamos que con este título y con estos buenos resultados que hemos conseguido este año, pues quizás podamos encontrar alguna marca, ¿no? Sí, la verdad que el Campeonato de Europa pues tiene esa particularidad que siempre salen pilotos del Mundial, pilotos muy buenos, sobre todo especialistas en cada prueba. Y bueno, este año pues nos ha tocado Mikkelsen, que es el compañero de Dani Sordo, nos ha tocado Dani Sordo, Brin, gente del Campeonato del Mundo y bueno, hemos estado luchando con ellos y la verdad que súper contentos y orgullosos de poder defender todos los coreos de nuestro equipo y de nuestros patrocinadores de la mejor manera posible. Pues supongo que feliz, encantado por Sara, ¿no? Y por ese título de copiloto. Sí, sí, lógicamente era una de las razones por las que queríamos ir a Canarias. Quería que Sara fuese campeona, la primera mujer en la historia en hacerlo. Y bueno, ella se lo merece muchísimo, ha trabajado duro y bueno, te aseguro que doy el 100% durante todo el rally para intentar conseguir el campeonato y al final en el último tramo pues lo conseguimos.